Buenas noches hermanos Como ha dicho el hermano director del programa Todo tiene su tiempo Ya cantamos Ya oramos Ahora es Nos toca escuchar la palabra de Dios Estamos en nuestro número Lección 23 Lección 23 El nombre de Lección 23 Es el amor de enseñar En un cúlpito No es lo mismo Que amor por Dios Es un poco difícil El amor de enseñar En un cúlpito No es lo mismo Que amor por Dios Con ese En nuestro corazón Ese tema Los invito a inclinarse el rostro y orar Padre eterno Soberano He aquí en esta hora de la noche Después de haber cantado Orado También ha llegado la hora de escuchar Una breve reflexión de tu palabra Sobre lección Número 23 Como dice el tema Que el amor Que tiene uno De enseñar En un cúlpito No es lo mismo Que el amor Que tenemos Así que Ayúdanos Poder entender Esta pequeña reflexión En esta hora de la noche En el nombre de tu Hijo Jesucristo Te pedimos Amén Vayan conmigo hermanos Mateo 22 37 Matthew 22 37 Mateo 22 37 Cuando lo encuentren Por favor de ponerse de pie Y vamos a leer juntos La palabra de Dios Mateo 22 37 Vamos a leerlo Audifonalmente Tres veces Yo creo que ya estamos acostumbrados Yo el primero Ustedes el segundo Y todos el tres Pero el mismo versículo ¿Cuál versículo? 37 Vamos a leerlo Dice La palabra de Dios En Mateo 22 37 Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Una vez más Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente el amor de enseñar en un púlpito no es lo mismo que amor por Dios Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente si estamos en este estudio si estamos estudiando en estos tiempos estos problemas ¿por qué creen que estamos estudiando estos problemas hermanos? exacto es porque en realidad existen hombres que nomás aman el trabajo y no el dueño del trabajo y esto no es un cuento y hay hombres dentro de las iglesias evangélicas que tienen un amor a pararse en un púlpito y enseñar sin tener en cuenta a Dios ¿sabían que eso es posible? hay hombres que verdaderamente solamente les gusta recibir la atención pero no tienen en cuenta a Dios hay uno que es muy conocido no voy a mencionar el nombre ¿verdad? porque parece que eso es lo que está pasando hoy en las redes sociales predicadores atacando predicadores entonces mejor no vamos a entrar en ese revoltijo que existe ahí sino hay uno que es muy conocido es un hombre que tiene un carisma de animar a las personas habla de las maravillas de Dios que puede hacer en la vida de un ser humano pero este hombre no ama a Dios porque él dice que no solamente Jesús es el camino al cielo que hay otras fuentes para ir al cielo que Dios ha puesto hay hombres que enseñan así que si eres católico bueno te vas a ir al cielo también si eres mormón también te vas a ir al cielo así enseñan estos hombres no les gusta atacar otro ¿por qué? porque no quieren decir la verdad no les gusta decir la verdad tienen miedo de decir la verdad este hombre que estoy hablando él públicamente él ha dicho que hasta los homosexuales van a ir al cielo hay hombres que están enseñando así y tienen la capacidad o sea se ve que wow hubo muchos tiempos que yo estuve escuchando las predicas de este hombre hasta incluso llegué a comprar sus libros y entendí todos los libros pero hasta cuando llegué a ver que había un mensaje subliminal dentro de sus enseñanzas este hombre te capta la atención como que si verdaderamente está diciendo la verdad ¿por qué? porque habla de todo lo maravilloso que Dios puede hacer en tu vida que Dios es poderoso Él puede levantarte donde estás que Dios es maravilloso y Él puede hacer prodigios y cosas maravillosa palabra que dice este hombre pero su doctrina de Él no es amor a Dios es amor simplemente por estar parado en un púlpito enseñar hay muchos que son así en este tiempo este hombre que admite y dice que Jesús no es el solo camino sino hay otras fuentes como poder llegar al cielo Él lo dice Él lo dice eso porque Él no quiere perder sus seguidores tienen miedo de perder la fama que tiene Él tiene miedo que ya nadie compra sus libros y eso es lo que está pasando hoy en día ¿no? hay predicadores que se paran en un púlpito y ya no quieren decir la verdad ¿por qué? porque tienen miedo ah que tan si ya no me van a invitar si les digo la verdad que tan si ya no me van a invitar nunca más y verdaderamente existe eso miedo de perder la fama miedo que ya nadie lo va a invitar si dice la verdad y eso no es amor a Dios eso es simplemente amor de parar aquí en este púlpito cualquier predicador que tiene miedo de perder la fama no tiene amor a Dios no tiene amor a Dios hay hombres que es así porque aman el enseñar en un púlpito y son capaces de ir en contra de la verdad solamente para tener los aplausos de la gente la gloria de la gente y ellos son capaces de ir en contra de la verdad hay hombres que tienen miedo de decir la verdad por amor a su trabajo quiere seguir entreteniendo y alimentando la grey con doctrinas que no son bíblicas en Apocalipsis 2 4 tenemos una historia ahí podemos notar que la iglesia en Éfeso ha perdido su primer amor escucha lo que dice pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor cuando el predicador no ama a Dios y enseña doctrinas antibíblicas también la iglesia comienza a perder el amor a Dios comienza a perder la reverencia que debe dar a Dios iglesia iglesia bíblica Jesús salva tenemos que despertarnos cuando comienzas a escuchar sanidades prosperidades y milagros hechos por hombres esos son puras enseñanzas heréticas porque eso solamente alimenta el ego tuyo y no alimenta tu espíritu va a venir momentos de esto hay hombres que enseñan estas clases de mentiras por amor al trabajo y no por amor a Dios hasta incluso algunos invitan inventan cosas solamente para tener fama dentro de la iglesia todo hombre que predica escuchen bien todo hombre que predica debe predicar por amor a Dios y no por amor al púlpito todo hombre que predica debe tener una relación íntima y tener una comunión diaria con Dios todo hombre que predica si el predicador ama a Dios no tendrá miedo de decir la verdad dándole primeramente el lugar a Dios que transforma al ser humano por medio de su santa palabra y no el predicador tratando de transformar al ser humano porque eso es lo que estamos viendo hoy en este tiempo hombres tratando de transformar a las personas y nadie ningún predicador puede transformar a un ser humano hermano es esta la que transforma a un ser humano es esta pero hay hombres en este tiempo piensan que pueden transformar al ser humano la palabra de Dios está muy clara todos los siervos de Dios deben conocer este mandamiento el primer mandamiento amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente Mateo 22 cuando comprendas esto cuando un siervo de Dios comprende y entiende este primer mandamiento podrás decir conmigo no me preocupo de quien oye este mensaje me preocupo que Dios lo está escuchando sabían eso el predicador que entiende este mandamiento no se preocupa de quien está escuchando el se preocupa de que Dios lo está escuchando porque porque no quiero añadir y ni quitar en su santa palabra el está atento de lo que enseño si enseño bien al pie de su palabra apegado a las palabras originales voy bien no tengo que tener miedo de quien está escuchando porque porque el que está calificando de lo que enseño es el de allá arriba y si enseño bien su ley se está alimentando bien y si enseño mal la ley no está alimentando bien así que cada predicador debe tener este mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas aunque hay veces la predica no le gusta la ley pero tarde o temprano se darán cuenta que es alimento soy y eso es lo que se debe predicar en este tiempo palabra de Dios oramos padre eterna vea reflexión en verdad debemos todos tus siervos ancianos diáconos diaconisas pastores obreros cualquier persona que tiene un cargo debemos tener amor a ti y no el cargo que tenemos o el título que tenemos porque si solamente amamos el título y no tenemos amor a ti de que nos sirve llevaríamos tu grey en error y nosotros seríamos descalificados así así que padre eterno enséñanos día tras día amarte más y más en estos tiempos tan peligrosos que podemos erarnos e irnos atrás de la fama atrás de nuestro egoísmo pero ayúdanos tanto a mi persona y tanto el consejo local ayúdanos a amarte y amarte sobre todas las cosas te lo pedimos en el nombre de tu hijo jesús amén amén de tu hijo